...notificaciones para iniciar con el juicio oral. En la oportunidad, también vamos a hacer esta entrega de respiradores para Santa Cruz. Lo que se está esperando hasta la fecha es que estos señores sean directamente ya notificados y puedan presentarse ante la justicia. El 19 de enero de esta gestión, la Fiscalía de Bolivia anunció la acusación formal contra los implicados en el proceso irregular de compra de 170 respiradores españoles que fueron adquiridos con sobreprecio durante el golpe de Estado. A la fecha, los acusados no fueron notificados. Extrañamente, el señor Mostajo no está en esa lista, como tampoco en la anterior, sabiendo que ellos han sido asesores técnicos de la compra de estos respiradores. El accionante del proceso, Semberto Calani, exige a la Fiscalía notificar a los acusados por la compra de equipos médicos que nunca tuvieron uso durante la pandemia y que provocaron daño económico al Estado. En ningún momento han tenido uso, en ninguna instancia, de los hospitales. Han estado en calidad de depósito y no sabemos el futuro cuál habría sido. Creo que, más que todo, directamente lo único que ha quedado es una zeliquia. En hoy se cumplen dos años de uno de los hechos de construcción millonarios durante el gobierno de facto de Yanine Áñez, durante la ruptura del orden constitucional. Porque sabemos que necesitamos que esto se esclarezca, ¿no? Porque no podemos seguir a meses y años esperando recuperar esos dineros que en última instancia han sido préstamos del Estado boliviano. Gracias. 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 Gracias.